Componer. Formar una cosa combinando adecuadamente sus diversas partes. Escribir una obra original musical, literaria o científica. Ser determinadas cosas o personas, las partes o elementos de cierta cosa. Ordenar o reparar una cosa. Preparar un texto juntando los caracteres tipográficos y formando palabras, líneas y planas. Adornar, arreglar o acicalar a una persona o cosa. Condimentar o alinear una comida, especialmente una ensalada. Colocar en su lugar los huesos dislocados de una persona o un animal. Mejorarse, una persona tras haber estado enferma o haber padecido algún malestar. Suscríbete y dale a like para más vídeos.